A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión del día de hoy. Hola a todas, todos y todes. A nombre de las coordinadoras de este espacio, Guadalupe Salmorán y Claudia Freidemer y mío, Daniela Flores, les damos la más cordial bienvenida a la novena y última sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia en su edición 2022. Este es un espacio organizado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco del papil La Capacidad de Resiliencia de las Democracias, Elecciones y Política en un Contexto de Pandemia. En esta ocasión nos reunimos para dialogar y comentar la investigación titulada Decisiones y Reformas Normativas Orientadas a la Organización de los Procesos Electorales en América Latina en Tiempos de Pandemia, escrita por Sofía Vicenzi, coordinadora del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos e integrante de este Observatorio de Reformas, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotras y nosotros el día de hoy. Para recordar brevemente la dinámica, esta consistirá en una exposición por parte de nuestra ponente, quien tiene aproximadamente 20 minutos para poder llevar a cabo esta presentación y posteriormente tendremos un espacio para los comentarios de Flavia Freudenberg y Guadalupe Salmorán, ambas investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrantes del Observatorio de Reformas, a quienes también agradecemos enormemente a quienes estén aquí con nosotros el día de hoy. Y finalmente tendremos un espacio de una o dos rondas para que las personas que se reúnen el día de hoy a nuestra aula virtual Zoom puedan hacer comentarios o preguntas a nuestra ponente y pueden ir dejándolos en la cajita de comentarios de esta aula virtual. Y también para las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo por redes sociales, pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión. Estas serán recogidas y serán compartidas con la moderación para hacerla llegar a nuestra ponente. Sin más, por qué agregar, muchísimas gracias a todas las personas que se reúnen aquí a esta nuestra última sesión del seminario permanente. Y sin más, les cedo la palabra a nuestra ponente. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al observatorio, a mi querida Flavia, que ella insiste y siempre me da un espacio importante para mi participación. En esta oportunidad, hablar sobre el tema de la normativa que se tuvieron o las decisiones que tuvieron que tomar los organismos electorales para poder seguir dando servicio en un contexto de pandemia. Este es un tema que en este momento y ya en retrospectiva se ve. Al principio era como un mal sueño, era una pesadilla lo que pasaron los organismos electorales, todos los que estamos cerca en organización de elecciones. y ahora, no sé si se puede decir, obviamente un gran aprendizaje y hasta una anécdota de todo lo que se vivió y cómo se salió de esa situación. A inicios del 2020, el 2020 era un año con un calendario electoral muy importante. Muchos de los países tenían elecciones muy importantes, todas las elecciones son importantes, pero, por ejemplo, había elecciones en Bolivia presidenciales, el plebiscito nacional en Chile, elecciones presidenciales en República Dominicana, etc. Y se realizaron las elecciones en Perú, extraordinarios de Congreso, se realizaron elecciones municipales en Costa Rica, se realizaron elecciones municipales en República Dominicana, que luego tuvieron que ser pospuestas, y nadie se imaginó lo que se nos venía encima. Porque todavía, para el 15 de marzo del 2020, estábamos en Dominicana, haciendo observación en las elecciones estas extraordinarias que hubo, y ahí es donde se dedicara a la pandemia. Hasta ese momento, yo me atrevería a decir que los organismos electorales no tenían conciencia, no teníamos conciencia de qué se trataba, y mucho menos conocimiento de lo que se nos venía encima, ¿verdad? Es ahí, a partir del 15 de marzo, y ante esta crisis sanitaria, es que todos, en todas las dimensiones, en todas las etapas, en todos los aspectos de la vida, nos tenemos que empezar a replantear todas nuestras actividades. Todos y todas fuimos víctimas de esto, de una u otra forma. Pero en los países donde iba a haber elecciones, era muy complicado para los organismos electorales cómo celebrar elecciones en un ambiente de pandemia con muchas restricciones a la movilidad, y con decisiones que se tenían que tomar en un momento donde los países, en una elección, los países tienen la mayor movilidad de las personas, de toda la población a lo largo y ancho del país en un periodo determinado. Entonces, ¿cómo se hacía para evitar la propagación y el contagio del COVID? Sobre todo porque ya en abril había elecciones importantísimas, abril y mayo. En abril era el plebiscito nacional en Chile, en mayo de las elecciones presidenciales y congresores de República Dominicana, en abril también eran elecciones municipales en Uruguay, y en la mayoría de los países había una u otra actividad electoral importante. Entonces, ¿cómo se hacía? Entonces, la gran pregunta que se empieza a hacer de momento las autoridades electorales y las autoridades de todos los países era cómo hacer un balance entre el respeto a los derechos políticos y el derecho a la salud, ¿verdad? Que después, que en ese momento era muy complicado plantearse, pero que ya después vimos que no era tan complicado llevarlo a la práctica, ¿verdad? Pero en ese momento solo había cuestionamientos y yo a lo largo de todo el año yo me atreví a decir que nadie tenía la menor noción de lo que estaba pasando, ¿verdad? Nadie se imaginaba hasta dónde iba a llegar esta crisis sanitaria y cómo se iba a presentar. Además, había otra complicación. Muchos de los países declaran estado de emergencia, estado de excepción y ya los organismos electorales se tuvieron que ver sometidos a otra serie de restricciones, ¿verdad? Y estas restricciones, en muchos casos, fueron más allá no sé cómo decirlo de solo restricciones por temas de pandemia, ¿verdad? Fueron más allá y hubo en algunos países hasta algún tipo de, digamos, abusos entre comillas, ¿verdad? que también atentaron en muchos casos contra los derechos, los derechos humanos en este caso. Entonces, de manera que los organismos electorales tendrían tres principales desafíos en un inicio. Aquellos que estaban organizando procesos electorales, pero realmente todos los procesos electorales que eran como 15 procesos, 15 elecciones que iba a haber ese año, ya para el mes de marzo ya habían iniciado la organización, ¿verdad? Porque un proceso electoral no se organizó un mes antes, ya todos se estaban organizando. Entonces, entran varios actores fundamentales en la organización, ya el organismo electoral que en todos los casos se preservó como ente rector, tenía que coordinar con autoridades de salud, no solo nacional, sino internacional. La Organización Panamericana de la Salud, la OMS, los ministerios de salud, etcétera. Autoridades de seguridad, seguridad porque muchos estaban restringidos en movimiento, ¿verdad? La gente no podía moverse libremente en sus países, etcétera, y entonces había que coordinar también con seguridad. Policías, dejemos hasta policías, no quisiera decir ejércitos, policías. Y después autoridades locales porque en muchas ocasiones, como fue el caso de Chile, que era por comuna que tomaban diferentes decisiones y diferentes restricciones por comunas. Entonces, ¿cómo hace un organismo electoral para empezar a organizar y a coordinar con todas estas instituciones y autoridades estatales que también tienen que asegurar y preservar la salud de los habitantes de sus países? Otro tema era cómo el organismo electoral tenía que manejar las diferentes etapas de los procesos electorales para que hubiera credibilidad en esos comicios y al mismo tiempo condiciones de legitimidad para realizarlos. Eso fue, eso fue, eso fue una gran dificultad. Entonces, aquí es donde se definen nuevas estrategias de comunicación. Tenían que, toda la estrategia de comunicación que tenía el organismo electoral definida para el proceso electoral tuvo que variar. Aquí tenían que comunicar de manera rápida y oportuna las nuevas medidas que se estaban tomando. Explicar no solo a los y las votantes, sino también a todas las personas que estaban participando en el, en el proceso electoral, son muchísimas personas. antes, durante y después que tomaran las medidas para resguardar su salud, este, hacer el proceso electoral sin ponerse en riesgo porque tampoco el organismo electoral podía, podía poner en riesgo a sus funcionarios. Entonces, empiezan a identificar, a dar ideas de todo lo que tenía que asegurar el organismo electoral para enfrentar la crisis. Bueno, entonces había que ver las nuevas condiciones. Obviamente, las condiciones a todos los niveles habían variado, no solo para la organización, sino para la participación ciudadana. Asegurar la salud de los funcionarios, de los trabajadores, de los organizadores, ya no querían ir. O sea, es que no podían ni movilizarse. Era el caso de República Dominicana. No podían salir, estaban en un estado de excepción. ¿Cómo salían para organizar las elecciones? Bueno, entre esto también y relacionado con lo anterior, las diferentes etapas que se podían ver afectadas porque mucho de los trabajos se podía hacer vía remoto, pero en el momento que se tenían que formar los kits de los materiales, distribuir materiales, identificar centros de votación, todo eso tenía que ser presencial. Asegurar además la participación y evitar el ausentismo. Eso era fundamental para asegurar la legitimidad del proceso. Escoger los recintos de votación. Si generalmente los recintos de votación, bueno, en muchos países generalmente el día de la elección hay grandes aglomeraciones. ¿Cómo se hacía para asegurar en esos centros de votación que no iba a ser un foco de contagio? Después se toman varias medidas y se logró en muchos casos, en otros definitivamente no, como fue el caso de las elecciones primarias en Honduras. Ahí los que fuimos realmente estábamos expuestos a cualquier contagio, ahí todavía no había vacuna. Recrutar personas para que trabajaran en los recintos, coordinadores de centro, facilitadores, y había una figura que se llamó diferente en diferentes países, pero que tiene que ver con las personas que se tenían que asegurar que se estaban respetando los protocolos sanitarios, miembros de mesa, etcétera. ¿Cómo hacían para asegurar que la elección se iba a desarrollar y a llevar cabo? ¿Qué personas iban a querer ir a trabajar en medio de una pandemia? También, ¿cómo cambiar todas estas condiciones? ¿Cómo se iba a asegurar la equidad? Toda la modificación de materiales electorales, si bien es cierto, los que tenían ya la elección muy pronto, ya tenían sus kits electorales, pero todos eso se le tuvo que agregar un kit con materiales de bioseguridad y en ese momento empezar a ver qué era lo que se requería, si eran mascarillas, si eran guantes, si era alcohol, qué era lo que se requería y además tratar de adquirir esos materiales. Por ejemplo, en Brasil lo donó la empresa privada, en Bolivia llegaron a un acuerdo del tribunal con los partidos políticos y parte de la deuda que le tenían que pagar o del financiamiento que le tenían que pagar a los partidos políticos, lo utilizaron para comprar materiales. Otro tema importantísimo fue el tema del voto en el extranjero porque el ejemplo dominicana es el que mejor describe la situación. Si dominicana tenía que hacer elecciones el 5 de julio y por ejemplo, voy a poner el ejemplo en Estados Unidos y en Nueva York no se podía circular, entonces a esta gente tomaron la decisión de empadronarla en Canadá. La gente no podía ir a votar, pero entonces lograron abrir los centros de votación en Nueva York pero ya no podíamos pasarlo de lugar de votación. Bueno, esto fue un problema en muchos países, el voto en el extranjero trajo mucha complicación y sobre todo también tenían que ver enfrentarlo aumentando el uso de la tecnología no solo para los trámites normales de funcionamiento sino para todas las sesiones las autoridades electorales nunca no podían dejar de sesionar los organismos electorales no podían dejar de dar servicios los servicios normales de trámites de inscripción de nacimiento de fallecimiento etcétera sino también cédulas de votación etcétera. entonces los procesos electorales los organismos electorales empiezan tres tareas que se hacen de manera concomitante y esta es fundamental el cambio de fecha los cambios administrativos y redacción e implementación de protocolos sanitarios el cambio de fecha fue todo un tema en América Latina fue todo un tema porque en nuestros países el tema de fecha de las elecciones se este se regula de la constitución las leyes y los reglamentos entonces cómo hacía para los diferentes países para pasar la fecha de las elecciones y no eso era cambiar la fecha de las elecciones sino que también la misma constitución en muchos casos dice cuándo tiene que hacerse el traspaso de las autoridades electas entonces pasar las elecciones sin ir más allá de la fecha que dan las leyes para el traspaso de autoridades además eso se tenía que hacer con un gran consenso ya fuera una decisión administrativa solamente del organismo electoral o ya fuera que se tenía que hacer algún tipo de reforma o aprobar una ley en algunos casos aquí los podemos ver la posposición de las elecciones en algunos casos era una decisión administrativa como en México República Dominicana y Bolivia y en muchos otros casos era mediante una ley de la República como Paraguay Chile y Uruguay también tenían que ver hasta dónde la podían pasar hasta dónde se les iba a permitir pasarla pero también tenían que analizar la evolución de la pandemia y adquirir materiales de bioseguridad no fue tan fácil la adquisición porque en un principio hubo una escasez muy grande además de eso redactar los protocolos y hacer campaña de educación para los electores eso sonaba complicadísimo al principio sonaba complicadísimo pero se pudo hacer y se hizo de manera exitosa aquí les pongo unos ejemplos República Dominicana era un acto administrativo pero mediante una resolución de la Junta Central Electoral se pasó la fecha de las elecciones a pesar de que ellos tenían la potestad de hacerlo fue fue una negociación y una aprobación de los partidos políticos en Uruguay se modificó se hizo una ley y facultó a la Corte Electoral a pasarlo por única una única vez en Bolivia en Bolivia fue 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 muy duro fue muy duro porque a pesar que el Tribunal Supremo Electoral lo podía hacer ese cambio de fecha se vio además contaminado por por las encuestas parece mentira las encuestas ellos pretendían algunos factores poner la elección según las encuestas la iban favoreciendo esto fue muy un proceso muy traumático muy traumático para el presidente del Tribunal Supremo Electoral pero bueno al final los pudieron hacer Bolivia es un país con muchas carencias y y realmente fue un proceso electoral exitosamente organizado exitosamente organizado en Chile también en Chile el servicio electoral propuso una fecha y el Congreso aprobó este en la nueva fecha para el previsito nacional hay otros ejemplos que no se los voy a leer el caso de Brasil Paraguay fue el único país que se atrevió a pasarlos para el año siguiente las atrasó un año esperando que no hubiera pandemia igualmente fuimos en junio del año siguiente del 2021 y era una era un momento un pico de pandemia en Paraguay terrible eso ha grabado conquistaban las urnas electrónicas y y desinfectar eso llevaba a otra serie de problemas pero bueno tampoco pasó a más y México también conocemos este que el INE tuvo la la propuesta de pasar las elecciones de Coahuila en cambios administrativos como les digo este inmediatamente los tribunales pudieron reinventarse primero asegurando la salud de sus propios funcionarios y de los ciudadanos que necesitaban sus servicios el trabajo remoto el día de hoy todavía en algunos organismos electorales se mantiene el trabajo remoto por ejemplo el tribunal de el tribunal de Ecuador sigue sigue sesionando el Consejo Nacional Electoral de Ecuador sigue sesionando de manera remota este y la verdad que eso fue muy exitoso muchísimos organismos electorales casi que la mitad de su personal sigue trabajando de manera remota hubo otros trámites que estos sí tuvieron que reinventarse porque como les digo son trámites que no pueden no pueden esperar y es la cédula de la identidad la extensión de la validez muchísimos casi que todos los organismos electorales o registros civiles extendieron la validez de los documentos de identidad eso era una resolución y después trámites civiles por teléfono citas por la página web programas virtuales de capacitación certificaciones digitales eso fue realmente fue muy exitoso y eso sí llevó eso llevó un esfuerzo muy grande de de los organismos electorales ahora el tema de los protocolos sanitarios esto fue todo un tema fue todo un tema porque era inventar protocolos sanitarios de casi de nada los protocolos sanitarios lo que buscaban era una una reducción de riesgos mediante la implementación de medidas de higiene materiales de bioseguridad capacitación etcétera nosotros aquí en CAPEL en el mes de abril dijimos bueno nos vamos a sentar y teniendo la experiencia del funcionamiento de la organización y funcionamiento la organización de las elecciones y cómo funcionan los recintos o la dinámica que se dan los recintos electorales pues empecemos a ver que tiene un que debería tener un protocolo sanitario y ahí mismo y sacamos el primer fascículo de la serie elecciones en tiempos de pandemia a nosotros empezamos y de verdad que que fue fue una cuestión muy hecha en casa muy este de nuestra imaginación y de lo que nosotros creíamos que había pero fue una base importante para que los para que los organismos electorales empezaran a redactar sus propios protocolos sanitarios básicamente los componentes que tenían esos protocolos sanitarios o los temas que trataban eran las campañas electorales cómo se hacían campañas electorales por ejemplo por ejemplo en República Dominicana había hasta como unos tres días antes de la elección no podía haber campaña electoral entonces quitan las restricciones de movilización y tres días antes de la elección todo el mundo se tira a la calle a hacer campaña electoral ahí aumentó aumentó aumentaron los contagios después capacitación a la ciudadanía cómo participar en un proceso electoral en medio de una pandemia capacitación en cuanto a uso de protocolos además de todo el otro tipo de capacitación que se da en valores democráticos en educación para la democracia etcétera también siempre hubo toda una parte importante dentro de estos protocolos sanitarios que hace referencia al personal a cargo de los procesos electorales porque es que es que hay procesos pre previo a la elección que requieren mucha mucha mano de obra además ¿verdad? que es toda la preparación de las elecciones como les dije identificación de centros de votación instalación de centros de votación etcétera entonces ¿cómo vamos a proteger a este personal y quiénes quieren trabajar en eso también porque además no podían obligar al personal a estar en estos procesos otro tema grande de estos protocolos sanitarios era todo el kit adicional que había que sumarle al kit normal de este que se lleva a cada una de las mesas de votación preparación y distribución de estos materiales los centros de votación los centros de votación fue todo un tema porque la mayoría de nuestros países lo hacen en escuelas o colegios y en escuelas y colegios públicos y muchísimos de estos centros de votación no tienen las condiciones para evitar aglomeraciones entonces los organismos electorales tuvieron que dar a la tarea de revisar esto los organismos electorales lo hacen por lo menos dos años antes de la elección que van verifican condiciones esto lo tuvieron que hacer en cuestión de semanas y volver a ver hubo casos en que no lo pudieron hacer como les digo en la primaria hubo casos en que lo hicieron muy bien como por ejemplo la OMP de Perú y otros iba a decir Ecuador pero no sé algunos colegios y escuelas en Ecuador etcétera después todo el tema de la jornada electoral desinfección de manos desde que llega que se ingresa al centro de votación que cómo hace quién se los pone quién cuida el protocolo sanitario cómo se hacen las filas cómo se entra a la mesa cómo se acerca quién este cómo hay que entrar cómo hay que identificarse porque si todo el mundo llegaba con mascarilla entonces tenía que identificar cuántos segundos se tenía que bajar la mascarilla para ser identificado quién limpiaba el lapicero o el bolígrafo quién limpiaba la cabina secreta la mampara fue muy difícil eso y después también todo el proceso de escrutinio escrutinio y transmisión de resultados pero sobre todo escrutinio porque cuando se hace el escrutinio pueden llegar los personeros o los fiscales de los partidos políticos y se enciman en la mesa donde los miembros de mesa están haciendo están haciendo el escrutinio entonces generalmente eso es mucha gente entonces cómo los miembros de los partidos políticos o fiscales se tenían que mantener alejados fue muy complicado pero una vez más viviéndolo en retrospectiva fue un gran éxito y se logró aquí y esta les pongo la página de Capel los que tienen curiosidad sobre aprender sobre protocolos sanitarios ahí pueden encontrar los primeros protocolos sanitarios que se hicieron en el 20 y en el 21 este todo eso está en la página de Capel está el organismo electoral y para la elección que se que se confeccionaron parece mentira que que todo ese material se generó y conforme iban conforme iban avanzando los procesos electorales el protocolo sanitario se iba iba siendo más sofisticado nosotros colaboramos con el de Chile colaboramos hicimos el de Honduras de Honduras se hicieron varios protocolos sanitarios por lo mismo porque no existían las condiciones entonces las autoridades electorales tenían mucho temor entonces lo que se hizo un protocolo para el funcionamiento en el interior de las bodegas nos listaban los materiales se hicieron varios los protocolos sanitarios y de verdad que que a pesar que esa elección la primaria bueno la nacional de noviembre también estuvo en condiciones precarias no hubo no hubo no hubo contagios les voy a señalar algunas de las medidas que se tomaron en algunos países para que aplicando el protocolo sanitario para que ya lo puedan lo puedan ver y tocar más de cerca la mayoría de los países voy a nombrar algunas algunas de las decisiones que tomaron en Bolivia pero la mayoría de los países se decidió dividir a la población por el número final del documento de identidad del cero del cero al cinco votaban en mediodía y del seis al nueve votaban en la tarde para evitar aglomeraciones los jurados de votación se delimitó la edad y nada más eran entre 18 y 50 años la mayoría de los países pidieron llevar su lapicero porque era muy difícil estar desinfectando el lapicero y en ese momento yo no sé si ahora pasa o no pero en ese momento creíamos que con tocar el lapicero que otra persona había tocado nos íbamos a contagiar de COVID y este y aumentaron el número de mesas de votación en Chile también llevar el lapicero en Chile nombraron hicieron un gran trabajo nombrando facilitadores para la implementación del protocolo sanitario que eran personas de sociedad civil también las personas con discapacidad o alguna discapacidad mayores de 60 años estaban excusadas de ir a votar mayor número de centros de votación esto fue una decisión terrible en Chile que las personas con COVID no podían ir a votar esto fue una decisión terrible pero el decreto ejecutivo que emitió el ministerio de salud lo prohibía y no y no hubo forma que el servicio electoral pudiera hacer nada en relación con eso es terrible porque uno decía bueno si yo tengo COVID no voy a ir a votar pero es mi derecho hacerlo o no hacerlo en muchísimos países nada más les pedían a las personas con COVID que tomaran las medidas y que se resguardaran bien pero si podían ir a votar en Chile no pudieron ir a votar y después en Chile hicieron una cosa importantísima que en varios países se conversó pero ninguno se animó a tomar la decisión y era ampliar la elección sobre todo la de la constituyente la elección de los constituyentes de uno a dos días se votó sábado y domingo ahí el temor era quien resguardaba el material electoral durante la noche pero se tomó la decisión y no pasó a más en Perú no cobraron multas por no ir a votar en Perú es uno de los países donde el voto es obligatorio y además tiene sanción ¿verdad? porque en Costa Rica el voto es obligatorio pero no tiene ninguna sanción en Perú sí es obligatorio y además tiene sanción en algunos países Perú, Ecuador y otros países personas con alguna vulnerabilidad no podían ser no tuvieron que ser miembros de mesa Perú es un país donde tiene un problema gravísimo de integración de las mesas electorales porque no van los miembros de mesa y menos en pandemia ¿verdad? entonces para conformar la mesa toman personas que están en la fila las primeras personas ¿verdad? y muchas veces es cualquier persona entonces en este caso personas con alguna vulnerabilidad no estaban obligados a ser miembros miembros de la mesa centros de votación con más espacio Lima el resto de Perú supongo que la OMP hizo un gran esfuerzo buscando centros de votación que tuvieran las condiciones obviamente en muchos lugares o muchos lugares alejados era imposible conseguir esos centros de votación con espacios abiertos también dieron la posibilidad que el ciudadano se inscribiera o pudiera cambiar su lugar de votación dentro de su jurisdicción para que no tuviera que moverse muy lejos de su casa hubo voto electrónico no presencial para las elecciones internas de los partidos políticos y extensión del horario de votación hubo dos temas hubo un tema importante y fue que inmediatamente empieza todo todo este los organismos electorales tienen que empezar a valorar todas las medidas decisiones etcétera que tienen que tomar se habla se habla muy fácilmente de voto virtual voto postal voto adelantado y otros nada de esto fue posible porque todos esos son procesos que llevan años desarrollándose planificándose desarrollándose implementando no es fácil que yo diga bueno en dos meses tenemos una elección y vamos a votar por internet esos sistemas tienen que desarrollarse tienen que probarse tienen que auditarse la ciudadanía tiene que capacitarse las personas que lo van a eso fue imposible en Ecuador hablaban de voto telemático entonces donde no había internet decían que no que iba a ser voto bueno hubo tanta complicación con esto que al final no lo pudieron hacer voto en casa si hay países que tienen programas de voto en casa como Ecuador Paraguay y Puerto Rico pero eso no es que eso lleva una organización muy grande en estos países se hace para aquellas personas que no pueden salir de la casa voto postal tampoco voto postal hay en Estados Unidos hay en Puerto Rico y punto cómo vamos a organizar un voto postal y mucho menos un voto adelantado que también hay en Estados Unidos y en Puerto Rico entonces esos son temas que anduvieron dando vuelta pero que al final no pudo implementarse nada en relación con esto hubo varios países que tuvieron dos procesos electorales en pandemia o más Chile tuvo más entonces se 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 evaluaron las medidas que se tomaron y en muchos casos tuvieron que cambiar esas medidas para el segundo proceso electoral por ejemplo en Ecuador para las elecciones de febrero fue terrible las aglomeraciones afuera de los centros de votación es que había kilómetros de personas haciendo fila kilómetros y uno entraba al centro de votación y no había nadie entonces se volvió el contagio no era adentro el contagio era afuera eran todo el barrio en todas las calles llegamos a centros de votación que yo dije yo aquí no me bajo esa fue mi primera misión de observación en pandemia que fue en febrero del 2021 y yo no me bajo este entonces lo que hicieron fue que abrieron las puertas para la segunda vuelta abrieron las puertas y la gente ingresaba normalmente como siempre se ha ingresado un centro de votación y entonces lo que hicieron fue aumentar la cantidad de asistentes sanitarios en los recintos para estar viendo la aplicación de todas las medidas sanitarias en Chile este es lo que ya les dije se cambió de de un día a dos días de de votación para evitar aglomeraciones en Chile en el plebiscito nacional era increíble también las filas afuera de los centros de votación y uno dice es que aquí está votando todo el país y no era que ese ingreso ese ingreso a los centros de votación era una barrera para que fluyera para que fluyera el proceso electoral entonces dicen dos días y les funcionó muy bien reforzaron el kit electoral y este hubo unas mesas que muy interesantes de trabajo con sociedad civil dirigidas por el CERVEL y su presidente de ese momento don Patricio Santamaría para validar entre un proceso y otro todos los protocolos sanitarios esto fue realmente muy bueno yo a mí me invitaron tuvo un honor que me invitaran a oír todas esas mesas con sociedad civil y realmente no era solo sociedad civil también era el colegio de médicos etcétera y eso eso ayudó mucho para evaluar cómo cómo se iba a aplicar cómo se iba a aplicar entre una elección y otra los protocolos sanitarios bueno hay otros ejemplos no me voy a alargar más solo Bolivia que tuvo dos elecciones no hizo ningún cambio en los protocolos nacionales ni las medidas que se habían tomado creo que que he hablado mucho este voy a porque esta ponencia que yo tengo realmente duro hasta ahora y media dándole pero entonces traté de 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 condensarlo un poco estas conclusiones estas conclusiones son del trabajo en grupo que hemos tenido en CAPEL ¿verdad? y de las valoraciones que hemos hecho y nosotros tuvimos la iniciativa de hacer estos fascículos de forma muy rápida muy para ir compartiendo para ir compartiendo casi que en tiempo real las diferentes experiencias y realmente después de cada uno de estos fascículos íbamos íbamos discutiendo y llegando a algunas conclusiones como como grupo las voy a leer para no comentar porque si comento nos da mañana lo dicen muchos países y sus instituciones se enfrentaron al dilema de realizar o postergar procesos electorales en un marco de pandemia a causa del COVID decisión difícil espérate que es que tengo no veo la pantalla ya decisión difícil porque se debió hacer un balance entre el derecho a la salud y los derechos políticos en un primer momento y por la gravedad de la situación en América Latina se optó por la postergación de las elecciones y consultas programadas una vez que se declara que se declara la pandemia pero esto no se podía posponer por siempre y las autoridades tomaran acciones para realizar las elecciones preservando la salud de las y los funcionarios electorales actores políticos y votantes las autoridades estatales y los organismos electorales hicieron su mejor esfuerzo para asegurar la realización de las elecciones la integridad de estos procesos y sus resultados bajo un escenario donde los imperativos que con razón exigió a la población fueron la mayor sanidad y higiene posible para evitar el contagio las estrategias de comunicación de los organismos electorales fueron indispensables para compartir las nuevas medidas que se tomaron para facilitar un voto seguro para educar al elector y para generar tranquilidad y confianza hubo una buena implementación de los protocolos sanitarios por parte de los organismos electorales con el apoyo de otras instituciones estatales la cooperación entre los diferentes organismos electorales fue muy importante tomando como ejemplo las elecciones en República Dominicana no fue un momento para actuar de manera individual se aprendió de las elecciones y las soluciones comunes para problemas comunes en momentos extraordinarios ahora hay referentes de experiencia acumulada y conocimiento relevante para incorporar a la planificación de los procesos electorales los mecanismos necesarios para hacer frente a las situaciones de emergencia en los procesos electorales y en este caso de salud este lo puse en rojo porque es la única la única conclusión que al día de hoy ya no sostengo y se las dejé en rojo para que para que viéramos este lo que decíamos muchos decíamos que con la pandemia no íbamos a ser otras personas que íbamos a renovar las instituciones y la verdad nada de eso pasó creo yo porque decía que los próximos años que los protocolos sanitarios quedarse quedaron llegaron para quedarse eso es mentira y ya lo hemos visto en las últimas elecciones no hay ningún protocolo sanitario no hay ninguna medida de bioseguridad y ya todo volvió a ser como hace tres años y después los organismos electorales han demostrado su capacidad de reinventarse dando soluciones oportunas adecuadas y sostenibles basadas en su propia experiencia por las dos iguales los organismos electorales tuvieron que aprender mientras organizaban las elecciones las elecciones no necesariamente tuvieron incidencia en la evolución de la pandemia fue necesario tomar las medidas adecuadas por parte de los organismos electorales instituciones estatales pero también fue importante que las y los ciudadanos actúan de manera responsable esto fue fundamental respetando las medidas establecidas en los protocolos sanitarios es importante y aquí tengo una anécdota en febrero del 2020 hubo elecciones hubo elecciones municipales aquí en Costa Rica y la gente decía que dicha ya hicimos las elecciones no hubo pandemia como decimos en Costa Rica nos salvamos de esa situación dos años dos años después a inicio de este año son las elecciones presidenciales y era el peor pico de contagios en Costa Rica los protocolos sanitarios no fueron tan estrictos pero la gran diferencia era que ya la ciudadanía sabía cómo actuar entonces nosotros mismos tomábamos nuestras medidas entonces ahí hay una diferencia de aprendizaje y de conciencia importante entre el inicio de la pandemia y ya estas elecciones que al final a principio de año sobre todo tuvieron que ser elecciones en pandemia porque ya las la de Brasil ya no existe en Brasil no existe no existe pandemia y ya nadie toma ninguna medida aunque muchas de las actividades de nuestras vidas se pudieron postergar y en algunos casos cancelar los organismos electorales aseguraron la continuidad de su funcionamiento y rápidamente tomaron las decisiones para continuar brindando sus servicios organizando los procesos electorales y realizando las elecciones de acuerdo con la constitución y las leyes de cada uno de sus países doña Flavia excelente muchísimas gracias este muchísimas gracias por esta exposición es interesantísimo este recorrido que realiza sobre los retos que a los que tuvieron que enfrentar los organismos electorales en varios países de América Latina pero también cómo se pudieron superar exitosamente la mayoría de ellos si no es que en realidad todos y bueno ahora continuaremos pasaremos a la etapa de comentarios en un primer momento le daría la voz a Guadalupe Salmorán quien tendrá hasta 10 minutos para poder realizar su intervención y posteriormente a Flavia Freidenberg para que también en unos 10 minutos pueda hacer sus comentarios les recordamos a todas aquellas personas que desear intervenir que pueden irse anotando desde este momento en el chat del Zoom para que podamos tomar el orden de participación y también les recordamos a nuestra audiencia que nos escucha a través del Facebook Live del instituto que pueden dejar sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios del en vivo para que podamos hacerse las llegar a nuestro ponente no a nuestra ponente sin más por un momento a usted la voz Guadalupe Salmorán muchas gracias muchas gracias Daniela muchísimas gracias Sofía por la presentación de estos hallazgos de las reflexiones que hay que has hecho junto con Capel colectivamente sobre esta materia estoy muy contenta de estar con todos tres acá en la última sesión de este semestre del seminario y bueno quisiera un poco hacer mis comentarios para al final dejar al menos tres planteamientos para Sofía de lo que viene para adelante Sofía creo que has puesto una cuestión que ha salido varias veces sobre cómo esta situación de la pandemia digamos puso a prueba un poco la capacidad de las democracias para garantizar digamos que la renovación del poder en contextos democráticos pudiera hacerse de manera segura garantizando la periodicidad de las elecciones con todas las características que conlleva y también sobre la importancia digamos de un factor que generalmente pensamos o solemos pensar como un problema con un obstáculo que es el desconocimiento y la ignorancia que al inicio todos teníamos al inicio de la pandemia pero que al mismo tiempo fue una fuente como para poder reaccionar e ir un poco con prueba y error pensando en las soluciones y en las salidas de que podían hacerse en contextos sobre todo de países en los que tenían elecciones la decisión de celebrar o no o de postergar o no las elecciones bajo condiciones de pandemia en realidad es una decisión éramos una decisión mucho más compleja que pensar en términos de conflictos entre derecho a qué le damos prioridad el derecho a la salud o el derecho a votar porque en realidad las autoridades involucradas en estas decisiones tenían que tomar en consideración no solamente digamos las cuestiones sanitarias sino también las condiciones políticas e incluso fiscales para poder realizar estos procesos electorales a los que se le sumaron todas esas medidas que ya nos has explicado en términos de bioseguridad y también control sanitario me llama mucho la atención precisamente por lo que estoy trabajando en este momento sobre aparte de estas consideraciones como ya dije políticas sanitarias presupuestales en torno a la decisión pues las posibilidades de los marcos jurídicos para poder postergar las elecciones que de alguna manera dependió de la flexibilidad de los marcos jurídicos que se tenían en ese momento tú lo decías muy bien los países en América Latina suelen suelen regular esta materia desde las propias constituciones desde las propias leyes y no en todos los casos había como un margen digamos discrecional para las autoridades de decidir si postergar o diferir los calendarios electorales que como tú bien dices no solamente se trataba de tomar una decisión sobre el día a la ficha pues de la jornada electoral sino que conllevaba toda una serie digamos de impacto en las distintas etapas del proceso electoral algunos pudieron hacer insisto tomar estas decisiones digamos un poco dentro del marco jurídico otros no en otros casos hubo que realmente no solamente implementar normas transitorias extraordinarias sino hacer reformas constitucionales como sucedió en Brasil como sucedió un poco en Chile y algo que me llama la atención sobre este tema es que si bien los marcos jurídicos de los países digamos daban a pie a diferir un poco los calendarios electorales en realidad ningún país jurídicamente no prevé la suspensión de los proyectos electorales que es un poco de repente hablamos como sinónimos de suspender las elecciones a postergar las elecciones pero no sé si tú tengas identificado en algún país que además de postergar la fecha de la jornada electoral implicó la suspensión de los actos preparativos del proceso electoral creo que a pesar de las como tentaciones digamos políticas de inclinar la cancha como lo que tú contabas en Bolivia creo que las autoridades involucradas en tomar esta decisión pues de alguna manera lograron defender la autonomía su independencia frente a los otros poderes públicos y digamos garantizar la imparcialidad de las elecciones y esa es la otra de las preguntas que quería hacerte si tú nos decías en realidad el papel de los órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales pues tuvo un papel muy protagónico en este tipo de decisiones que de alguna manera limitaron las tentaciones de los poderes ejecutivos de ingerir en este tipo en este tipo de decisiones y bueno lo decías lo decías muy bien ni las elecciones dependen ni las elecciones se hacen en un día ni tampoco dependen solamente de un solo órgano ahí era muy importante el involucramiento o la disponibilidad y la participación ciudadana y ya creo para terminar mis comentarios quisiera si tengo la posibilidad de decir las otras tres preguntas adicionales a las que ya he dicho en esta participación sobre bueno a lo mejor al principio había como expectativas de que muchas cosas cambiaran un poco nos dijiste que el trabajo remoto en los órganos electorales fue una de las cosas que todavía siguen en pie pero quisiera preguntarte que aparte de este trabajo remoto en los órganos electorales si llegó para quedarse ya nos dijiste bueno a lo mejor la implementación de los protocolos sanitarios pero a mí me gustaría preguntarte que sí luego la segunda pregunta que me inquieta es que a partir de estos cambios al calendario electoral lo que te decía yo sobre la reflexión sobre la flexibilidad que tienen los organismos digo perdón la flexibilidad de los marcos jurídicos de los países latinoamericanos se abrió toda una discusión sobre si es factible o sería oportuno regular en qué condiciones una elección puede ser postergada o diferida hay quienes dicen no sería bien sería bueno que hubiera una regulación sobre todo cuando uno lee a los juristas porque dicen del modo que no quedemos a la buena voluntad de las autoridades la decisión o si más bien hay otros que dicen no es que abrir esa posibilidad en realidad nos llevaría al marco de normalizar condiciones extraordinarias y entonces eso podría suponer mucho más problemas que el intento de regular esa es la segunda pregunta y la última es más una inquietud es decir si en estos países que tú has observado consideras que la situación de la pandemia influyó en la participación de la ciudadanía en las elecciones ya eso sería digamos un descompeto muchísimas gracias bueno ahora le daría la voz a nuestra segunda comentarista del día de hoy Flavia Freidemerc adelante muchísimas gracias querida Daniela me da muchísimo gusto estar aquí y poder comentar a mi queridísima amiga la master de las master la que más sabe de todo esto la Sofía yo tengo tres puntos así de reflexión y dos preguntas porque una ya me la robó Guadalupe así que no la voy a repetir primero creo Sofía y me gustaría conocer tus reacciones sobre esto que en realidad la pandemia le generó incertidumbre a la incertidumbre es decir los procesos electorales en general si son democráticos diría Szevorsky deberían generar certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados y lo que hizo la pandemia fue generar incertidumbre sobre cómo hacer muchas de las cosas sobre las reglas y mantuvo la incertidumbre en los resultados de algún modo lo que hubo los organismos electorales lo que tuvieron que hacer es gestionar el miedo el miedo que nos daba hacer efectivo este derecho a decidir a elegir frente a ese derecho a no contagiarse y en este punto me gustaría conocer y aquí va mi primera pregunta si tú que conoces bien y que estuviste en campo y estuviste dando seguimiento a todos los casos si en los casos de América Latina hubo experiencias o hubo algún país yo no recuerdo en los monitoreos que nosotros hicimos de haberlo visto pero me gustaría conocer tu opinión si se planteó en algún momento no permitir que las personas que estaban contagiadas fueran a votar creo que el País Vasco tuvo esa decisión en su momento y me gustaría conocer si tienes información sobre esto y cuál es tu opinión sobre qué hacer con las personas que estaban contagiadas la siguiente reflexión que me gustaría plantearte y de ahí vincular mi siguiente pregunta es que creo que la pandemia tocó a los organismos electorales de América Latina en diferentes niveles de profesionalización y autonomía creo que no todos los organismos electorales tienen el mismo nivel de integridad electoral y que hay diferencias en la posibilidad de autonomía respecto al poder político o al poder público entonces en ese caso mi pregunta mi segunda pregunta orientada esta reflexión tiene que ver si tú encontraste diferencias aunque no nos des ejemplos o no si no puedes darnos ejemplos concretos de diferente manera de gestionar la pandemia en función de los niveles de autonomía y profesionalización de los organismos electorales es decir yo tendría a pensar que aquellos países que tienen organismos más autónomos más capaces con mayor capacidad estatal digamos tuvieron menos dificultades y más capacidad de innovación y de enfrentar la pandemia que aquellos que no tienen estas capacidades y en ese sentido iba mi tercer comentario pregunta quisiera saber de todas las cosas que viste qué aprendizajes crees para los organismos electorales que destacarías ¿qué son las cosas que tú dices enfrentaron todo esto y yo destacaría A, B, C yo destacaría estos tres elementos que tú hayas visto digamos en términos generales que compartieron esos aprendizajes y y claro si si tuvieras como si pudieras decirnos es que tal organismo electoral lo hizo super mega bien no los que lo hicieron mal pero tú dices tal lo hizo super super o sea este debería ser un modelo a seguir y te pregunto esto porque nosotros en el proyecto de investigación en el que tú estás que estamos trabajando necesitamos poder medir un concepto que es el de la capacidad de resiliencia de las democracias que en realidad es la capacidad de los organismos electorales de hacer frente a estos dilemas entonces nos ayudaría que nos ayudaras a pensar en perspectiva comparada por dónde ir respecto a quiénes tuvieron mayor capacidad de resiliencia es decir que frente a la crisis enfrentar esa situación y salir airosos ¿no? tengo más preguntas pero no las voy a hacer porque no quiero monopolizar el tiempo pero agradecerte querida Sofía escuchándote una vez más refuerzo mi convencimiento de tu conocimiento y de tu capacidad y quiero más veces poder escucharte para poder seguir aprendiéndote te agradezco de corazón que nos acompañes en este seminario que es tu seminario es tu casa y yo lo dejaría aquí para poder escuchar las lecciones de Sofía y muchísimas gracias y como bien menciona nuestra comentarista le regresaría en este momento la palabra a nuestra ponente para que pueda hacer la reacción a esta serie de comentarios y preguntas que han hecho entonces adelante muchas gracias muchísimas gracias Guadalupe y Flavia este mi querida Flavia que me pone a mí en estos en estos trances es que yo no estoy acostumbrada a exponer yo estoy acostumbrada a otro tipo de trabajo pero ella insiste en que yo en que yo exponga mi experiencia bueno vamos a ver este Guadalupe en relación con la suspensión sí el término suspensión no debería existir y parece mentira ese problema se enfrentó no en pandemia o sea en el mismo año cuando no se pudieron realizar las elecciones en República Dominicana las elecciones municipales del del 16 de febrero por otro motivo no tiene nada que ver con la pandemia porque porque eran votaciones automatizadas voto electrónico y en un momento el día antes se dieron cuenta que la boleta electrónica no había subido de manera completa en muchísimas máquinas entonces hubo todo un caos y nunca se me va a olvidar porque la noche antes vivimos el caos y vivimos todo lo que pasó ahí pero nunca se me va a olvidar que el domingo de las elecciones a las 11 y 11 el presidente de la Junta Central Electoral dijo se suspenden las elecciones y ahí todo el mundo le cayó encima porque no se suspenden las elecciones se posponen las elecciones entonces el término suspensión no debería existir porque eso lleva a otra cosa que ya no es democracia eso lleva a suspensión a un ambiente a un momento de incertidumbre que no se sabe qué va a pasar entonces de manera muy sabia se empezó a hablar de posposición cambio de fecha posposición porque no hay que yo conozca en ningún este en ninguna reglamentación en ninguna ley en ninguna constitución se habla de suspender elecciones más en los sistemas democráticos ¿verdad? pero bueno tuvimos la oportunidad de vivir una posposición en pandemia y no y sin pandemia ¿verdad? el mismo año ese año fue caótico desde todo punto de vista entonces esa fue la experiencia fue muy interesante en El Salvador una vez se pospusieron pero porque hubo un terremoto hace muchos años ya no me acuerdo del año se pospusieron también las elecciones por un tema de un terremoto creo que no fue en todo el país sino en ciertas en ciertas zonas donde había donde había más daño eso fue hace 25 años yo no me acuerdo qué llegó para quedarse yo creo que lo que llegó para quedarse es el aprendizaje que se puede reaccionar y reaccionar bien en momentos de crisis ¿verdad? eso en general ahora en relación con las medidas todo lo que tiene que ver con avances de tecnología servicios virtuales todo eso en la mayoría de los organismos llegó para quedarse ahora hay casos como el de Perú que esto es muy interesante no tiene nada que ver con la pandemia ni nada que ver con nada que el RENIEC que es el registro de las personas habilitó una herramienta para que los médicos con un código pudieran entrar y inscribir las defunciones ¿verdad? y todo eso era maravilloso ¿verdad? porque entonces era muy fácil inscribir las defunciones eso llegó en momentos de pandemia resulta que hace como un mes hay un boom que se dan cuenta los políticos López Aliaga que acaba de ser electo alcalde etcétera que aparecían que habían fallecido entonces esa herramienta maravillosa que llegó en pandemia tuvieron que echar atrás porque alguien no se ha identificado cómo y con quién y quién estaban utilizando esas contraseñas de los médicos entonces no sé con qué objetivo el presidente de la república parecía fallecido Keiko Fujimori ha parecido fallecida entonces en una decisión unilateral tuvo que salir el RENIEC que es el registro a decir ya no se puede inscribir ninguna otra defunción por internet entonces las herramientas fueron muy buenas pero obviamente hay que revisarlas eso llegó para quedarse trabajo virtual llegó para quedarse protocolos sanitarios no llegaron para quedarse definitivamente no a pesar que ahora vengo del tribunal supremo de elecciones de Costa Rica porque le estaban haciendo le estaban dando un premio al INE de México en la cátedra de la democracia porque hoy es el día de la democracia en Costa Rica y veo que todos los funcionarios todavía andan con mascarilla entonces el tribunal se está aplicando pero yo creo que no mucho más que eso que el aprendizaje en cuanto a las medidas no sé en los procesos electorales que vienen cómo van a organizar si van a a desdoblar o sea a tener mayor cantidad de mesas menos votantes por mesa etcétera porque eso ya es fruto de una valoración posterior ¿verdad? eso es eso es una una valoración de cómo fluyó el vot los votantes pero eso también tiene otro tipo de de consecuencias como transmisión de resultados etcétera entonces eso así hay que ver como como con el tiempo de todas esas medidas este que se mantiene y que no yo pienso que esa medida de que que los votantes tenían que ir a votar por número de cédula de votación pero en eso ya no protocolos sanitarios no porque lo hemos visto yo ya no sé yo he ido a estas a Colombia fui y ahora Brasil eso ya no no existe no existe pandemia en los países ya eso pero bueno el tema de de todo esto que se habló de voto en casa voto adelantado todo eso ya dejó de hablarse de esos temas solo en los países que sí lo tienen verdad o en El Salvador que se acaba de aprobar una ley para hacer voto dos tipos de votación voto electrónico voto por internet pero para los salvadoreños en el extranjero ese tipo de cosas pero no no más de eso yo creo que el aprendizaje fue otro verdad no las medidas sino el aprendizaje fue más allá de esas medidas que se tomaron este ay no me entiendo mi letra condiciones para una elección suspendida o pospuesta en qué condición como era Guadalupe en qué condiciones se debería si según tú debería regularse esta cosa de la posposición de las elecciones en qué casos es muy delicado me parece que esto es un tema muy delicado que este se puede prestar para usos diferentes bueno yo creo que el aprendizaje de cómo se hizo quedó se sabe que se puede hacer vía reglamento en algunos países o una decisión administrativa en otros países por una ley de la república o por una reforma pero regular eso verdad para que los organismos electorales estén preparados para algún caso de emergencia que si eventualmente se da a posponerlo creo que no es sano verdad porque eso abre toda una puerta de posibilidades y muchas veces los actores políticos no tienen buenas intenciones en muchos casos y se puede utilizar para otro tipo si la situación de la pandemia influyó en la participación no para nada más bien en muchos casos hubo más votación el único caso donde disminuyó alrededor de un 12% fue en República Dominicana que fue el primer proceso electoral que fue el 5 5 de julio ahí sí disminuyó un poco la participación obviamente había mucho temor nosotros nos habíamos animado a ir de observadora a República Dominicana fue Cecilia Hernández este y fue llegaron al final llegaron alrededor de 4 o 5 personas nosotros aquí en Capel nunca llegamos porque cerraron el aeropuerto pero sí estábamos animadas ahí con muchísimo temor pero teníamos que ver eso pero al final nosotros no llegamos entonces lo que hicimos fue una misión de observación entrevistada presencial voto en el extranjero en Puerto Rico etcétera pero bueno eso es importante eso es importante todo el tema de observación electoral lo aprendimos a ser diferente en pandemia también eso es importante pero no la mayoría de los países mantuvieron o aumentaron la participación la participación fue muy poco República Dominicana y no sé si otro país tal vez ustedes tengan el dato el tema del voto de personas contagiadas Flavia esto es un tema tan delicado como te dije yo en Argentina no sé si en la provincia de Argentina se reguló eso o en Buenos Aires no sé si tenés el dato no fue en todo el país sino fue creo que en la provincia creo que en Capital Federal y en Chile bueno en España también en España en varias en varias regiones se prohibió a los contagios y en Chile pero es que no es una orden sanitaria de un decreto ejecutivo ¿verdad? y los derechos y los derechos políticos ¿verdad? entonces muchísimos organismos electorales dijeron no podemos violar el derecho político de los votantes y que se cubra pero mucha gente realmente hacía conciencia y no iba pero había mucha gente contagiada en los centros de votación pero ahora nos damos cuenta que tomando las medidas de protección ¿verdad? y eso realmente si uno andaba con protección no había posibilidad de contarlo ¿verdad? entonces sí sí hubo en Chile fue un tema importantísimo en Chile hubo y estando una persona como Patricio Santamaría a cargo de ser de presidente del CERVEL él dio la lucha hasta el final para que las personas contagiadas ahí es donde en Chile se abre todo unas mesas de discusión sobre el voto adelantado sobre el voto postal era imposible es que esos son procesos que llevan años para implementarse ¿verdad? entonces que voten de manera postal ¿y cómo? ¿cómo les van a llegar las boletas? ¿cómo van a emitir el voto? ¿cómo van a asegurar la secretaría del voto? ¿cómo? ¿cómo? entonces al final no pudieron votar en Chile profesionalización y autonomía de los organismos electorales si algunos lo hicieron mejor que otros la diferencia en gestión yo me atrevería decir que todos los organismos lo hicieron con muchísimo profesional realmente yo no haría diferencias entre unos y otros no haría diferencias hay organismos electorales con muchísimo menos recursos que otros recursos financieros hay organismos electorales que las condiciones en los centros de votación son precarias y los conocemos uno va a algunos países de Centroamérica y los centros de votación uno dice más bien ¿cómo puede ser esto un centro de educación? ¿verdad? un centro educativo pero yo creo que todos los países que tuvieron elecciones lo gestionaron bien un país y te voy a poner un ejemplo como Honduras que son 130 funcionarios no sé cuántos 250 300 llegan en época electoral ahí no podían estar pensando en la elaboración de un protocolo sanitario y nos pidieron ayuda a nosotros y nosotros desde aquí se nos redactamos los protocolos sanitarios y ahí no jugamos la vida yo no sé todos y todas las que estuvimos ahí no jugamos la vida bueno era un compromiso diferente con ese organismo electoral y con esa democracia hondureña y por otro tipo de cosas y otros proyectos que teníamos pero yo diría que todos lo hicieron todos los organismos electorales lo hicieron bien hubo unos como las elecciones atípicas yo no sé si Marlon se acuerda las elecciones atípicas en Colombia parecía que los miembros de mesa que andaban con traje espacial yo no sé cuántos se ganó la registraduría en esos trajes blancos les faltaba solo un casco para que no se contagiaran porque tenían los recursos otros países no tenían los recursos pero un país como como Brasil le tuvo que pedir a la empresa privada que les comprara el kit sanitario como Brasil entonces a pesar de de la fortaleza de la institucionalidad de del organismo electoral creo que en el momento de organizar los gobiernos también tuvieron que dar apoyo porque era una crisis nacional ahí ya no está lo único más que me parece más terrible pero ahí no fue el organismo electoral fue el caso de Bolivia ¿verdad? cuando de manera irresponsable se empieza a a fijar la fecha de elección de acuerdo con las con las encuestas pero pero aún así nuestro querido Salvador Romero pudo gestionar bien esas elecciones como les digo en Bolivia los materiales del kit de bioseguridad lo compraron porque llegaron a un acuerdo con los partidos políticos y parte del financiamiento que iba destinado a los partidos políticos lo lo destinaron para la compra del kit sanitario entonces yo si verdad ya es que yo conozco y conozco bien a los organismos electorales y sé lo que son y lo que no son y cómo hacen las cosas pero pero sí creo que en el momento en el momento en el momento en el momento de gestionar la crisis sanitaria todos un momentito perdón es que apague el teléfono no apague el iPad y entonces me estaba sonando en el alto este pero yo creo que los organismos electorales no digo que todos son un ejemplo no digo que que todos actúan de acuerdo con lo que dice la ley y como lo dice la ley en vida normal pero en la gestión de la pandemia sí ¿qué aprendizaje destaco? primero el mayor aprendizaje y es una cuestión intangible pero que todas y todos vivimos es el compromiso de la institucionalidad democrática la conciencia que se tiene que las elecciones son necesarias y se deben de hacer dentro de los marcos normativos en todos y cada uno de los países que había elecciones se tuvo que hacer porque no había un más allá o se hacían o se hacían ¿verdad? era muy delicado no poner una fecha y no hacer las elecciones ahora como en muchos países que fue por una ley de la república ahí no había chance de no hacerlas cuando en países donde era una decisión administrativa como en república dominicana el mismo consenso de los partidos políticos porque además no era no hacerlas es que la constitución dice que el 16 de agosto tiene que haber cambio de autoridades ¿verdad? entonces ellos lo extendieron y lo extendieron y lo hicieron el 5 de julio por si había segunda vuelta que era el último domingo de agosto para que el cambio de las autoridades fuera el 16 el último domingo de julio para que el cambio de las autoridades fuera el 16 de agosto no había chance entonces yo creo obviamente las autoridades electorales saben de la importancia de su trabajo ¿verdad? como le digo con altos y bajos y cosas que vemos y cosas que que hay que resaltar cosas que hay que criticar pero no había chance entonces yo creo que el principal aprendizaje fue el compromiso y la valentía de esos organismos electorales para decir esto o lo hacemos o lo hacemos y lo hacemos bien porque no hay un más allá porque no hacerlo lleva al país a un caos después el trabajo el trabajo en equipo el trabajo en equipo y no solo al interior de los organismos electorales vieras que y no es por hacer mi propaganda con lo que yo hago pero la cooperación entre los organismos electorales fue importantísima una vez que uno aprendió los demás fueron copiando 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 y además talleres de 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 capacitación de unos organismos a otros eso fue importantísimo la cooperación internacional eso lo resalto porque si no no se hubiera salido de esto y después el modelo a seguir clave es Chile es Chile obviamente teniendo en cuenta ese ese punto negro del voto del no voto de las personas COVID pero por lo demás por gestión por protocolos por participación de de por estas mesas de sociedad civil como otras instituciones todo esto para mí fue el país que mejor gestionó todo tener un liderazgo muy importante en ese momento ¿verdad? un liderazgo fundamental pero realmente Chile fue el país además tuvo muchos procesos Chile es que no sé ni cuántos procesos tuvo en pandemia el plebiscito la elección de constituyentes hubo municipales internas primero después municipales después plebiscito de salida entonces obviamente es el país que más experiencia tuvo pero también entre uno y otro evaluaba 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 cómo cómo ir mejorando y modificando para mí el país ejemplo es Chile muchísimas gracias este estimada Sofía Vicenzi por por estas respuestas que ha dado sobre los múltiples temas y cuestiones que surgen entre nuestras comentaristas y bueno ahora pasaré a me permitiré leer una de las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales César Cruz nos comenta que para el caso mexicano pues el derecho a votar no fue suspendido para aquellas personas que estuvieran contagiadas pero pues rescata este aspecto que usted señaló en su presentación de que hubo algunos países en los que sí y por lo tanto pregunta ¿Hubo alguna demanda o controversia legal previa o posterior en alguno de estos países por alguno de los casos donde se les impidiera votar? ¿No era complicado detectar a un votante contagiado para impedirle votar? esa es su pregunta que nos hacen llegar desde redes sociales e igual comentarle a el resto de las personas que se animen a dejar más preguntas más comentarios y por el momento les cedería la palabra a Rafael Capilla quien se anotó en nuestro chat del Zoom adelante Rafa muchas gracias Dani muy buenas tardes a todos y a todas en primer lugar felicitarle por su presentación me pareció muy importante e interesante poner el acento pues en la capacidad de innovación de los organismos electorales en América Latina ¿no? porque definitivamente es una discusión muy innovadora y bueno dicho esto me gustaría hacer dos preguntas principalmente por lo que entiendo no hubo un cambio significativo en la cantidad de participación durante las elecciones sin embargo me gustaría saber si hubo un cambio en las personas que acudieron a votar es decir si tanto jóvenes como adultos y personas de la tercera edad acudieron a ejercer su derecho en la misma medida en comparación con anteriores elecciones y lo pregunto básicamente porque estos resultados o este análisis nos ayudaría a entender qué sectores de las ciudadanías se adaptaron y aprovecharon mejor pues estos nuevos mecanismos para votar durante las elecciones en pandemia y posteriormente hacer un ejercicio comparativo en este sentido en segundo lugar también me gustaría saber si esta capacidad de adaptación y de respuesta de los organismos electorales influyó de manera positiva en la legitimidad de los mismos es decir si la ciudadanía se sintió contenta con cómo llevaron a cabo estos procesos electorales o si por el contrario como ya había mencionado la doctora Flavia Freidenberg al principio de sus comentarios esto incrementó la incertidumbre de los ciudadanos y por lo tanto perdón de la misma manera la legitimidad hacia los organismos se deterioró esas serían mis dos preguntas gracias muchísimas gracias Rafa ahora le daría la voz a Rodrigo Hernández quien también se anotó para esta ronda de intervenciones muchas gracias bueno si bien también dos preguntas también agradecer la presentación perdón si hay mucho ruido aquí donde estoy la primera y no nada más preguntas están enfocadas hacia posibles futuras elecciones la primera es bueno ya dialogábamos sobre bueno en realidad estos protocolos sanitarios pero no no es algo que se haya quedado que no es parte de los procesos electorales pero me gustaría saber qué tan posible considera que la manera en la que se enfrentó pues esta excepcionalidad de la crisis del COVID transite hacia ser una transite hacia ser una serie de protocolos en caso de presentarse otras crisis sanitarias esperemos que no pero en caso de que venga a suceder qué tan posible es que esta memoria que tenemos en el COVID que ha creado un comentario en el momento y la segunda también bueno posterior a la pandemia con esto que recién les comentaba sobre lo complicado que fue pensar en un voto digitalizado a través de internet si usted sabe si hay países que en la actualidad estén desarrollando a lo mejor a largo plazo la digitalización de este proceso uno de estos procesos electorales a través de plataformas como el primer alguna otra plataforma que permita hacer digamos el voto desde casa perdón perdón Rodrigo al final la segunda pregunta es que si hay así es como las plataformas o las estructuras para poder llevarlo y bueno muchas gracias muchísimas gracias Rodrigo tenemos todavía este buen espacio para otra intervención en esta primera ronda le daría la voz a Carolina Agilas muchas gracias querida Dani hola buenas tardes a todos un gusto estar como siempre en este seminario que mal que ya estamos cerrando el año y que lujo tener la oportunidad de escucharte que da Sofía tu exposición tan detallada o sea pocas personas o nadie como tú para realmente conocer con tanta profundidad cómo qué es lo que está pasando con las instituciones con las instituciones electorales con las elecciones en nuestra región y de verdad muchas gracias por ser tan generosa y compartir con todos todos nosotros tu experiencia tus conocimientos yo cuando te escuché mi primera pregunta era la que te hizo Flavia que me robó mi pregunta que justo también me quedé un poco con esa inquietud porque en general tú misma lo has dicho y ya lo aclaraste respondiendo a Flavia que tenemos muy buena evaluación de que a pesar de diferentes niveles digamos de desarrollo fortaleza institucional que en realidad en América Latina las autoridades electorales supieron adaptarse supieron responder de una manera bastante bastante ágil y también realmente exitosa funcional para poder llevar a cabo sus tareas entonces pensando en eso y pensando en tu respuesta yo me quedé con esa duda podríamos entonces decir que para esa parte de democracia electoral digamos en nuestros países de la región la pandemia entonces no puso en peligro a la democracia electoral no la movió no implicó que esta bajara su calidad y si es así entonces si tú ves algunos otros peligros actualmente para esa parte digamos central ese núcleo duro de las elecciones de la capacidad institucional en América Latina de seguir organizando las elecciones libres competidas periódicas que permitan dar estabilidad y calidad como ese fundamento a nuestras democracias entonces esa sería mi pregunta y Pedro muchas gracias y de antemano gracias por tu respuesta muchísimas gracias bueno ahora les diría la voz a nuestra ponente para que pueda responder a estas preguntas y después iremos a una segunda ronda de participaciones entonces les invitamos les recordamos que pueden anotarse en el chat del zoom y también a todas las personas que nos ven en redes sociales invitarles a dejar sus preguntas y comentarios en facebook adelante muchísimas gracias daniela césar yo no conozco de ningún de ninguna demanda que haya habido en relación con la prohibición que hubo en los países donde no pudieron ir a votar los enfermos de covid no lo conozco me preguntabas cómo se podían identificar imposible imposible identificarlo a menos que como los recintos electorales en la mayoría de los países están en lugares cerca del lugar donde vivimos que los mismos vecinos verdad o las mismas personas fueran quienes lo denunciaran verdad pero si no es así es imposible por ejemplo en Costa Rica a nosotros si teníamos covid el ministerio de salud donde daba una orden sanitaria que nos prohibía salir de la casa ahora yo puedo salir de mi casa verdad pero bueno primero era una irresponsabilidad y segundo si yo voy al centro de votación que queda a los 300 metros de mi casa pueden decir pero ella está con covid era la única forma que los pudieran identificar ahora en diferentes países las sanciones eran diferentes no conozco no me acuerdo de la sanción de Chile pero en Chile definitivamente si no fueron supongo que hubo personas que fueron a optar también verdad pero el hecho es no si los identifican o no el hecho es esa imposibilidad verdad esa violación al derecho de ir a ejercer el sufragio vayan o no vayan verdad ahí es donde eso es lo que no se tuvo que haber dado bueno yo no puedo decir nada diferente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos pero yo creo que este y no creo que lo hayan hecho los países tampoco como vamos ellos estaban preservando la salud también verdad es que era una situación muy difícil es esa pregunta que nos hacemos desde el principio cómo hacer ese balance entre el derecho a la salud y el respeto a los derechos políticos verdad obviamente esa pregunta gravitó a lo largo de dos años y medio pero bueno eso era una responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros no conozco de ningún caso que hayan demandado ni creo que haya bien podemos consultar podemos consultar a a a la gente de Chile si ellos conocen porque fue Chile hablamos de Buenos Aires o la provincia de Argentina y si hubo otros casos en España que se conocen en en relación con con la forma de organización e implementación de los protocolos sanitarios incluyó en la legitimidad de los organismos electorales qué difícil yo creo que no creo que nunca se cuestionó eso miles de problemas políticos hubo que cuestionaron a los organismos electorales verdad que pusieron las elecciones en Honduras hubo procesos muy difíciles en esta época verdad pero ninguno de esos cuestionamientos vino por la forma como se gestionó la pandemia no no como les digo obviamente hay diferencias significativas en el organismo electoral cómo se integra el organismo electoral quiénes son las personas que están ahí en carrera profesional de los funcionarios que están ahí si tienen carrera profesional si no tienen carrera profesional hay un montón hay un montón de aspectos por los cuales el organismo electoral hace su trabajo bien puede ser criticado se dice que es legítimo que no es legítimo etcétera pero no por la gestión de la pandemia no creo Rodrigo me pregunta si es posible hacer protocolos para otro tipo de crisis pues si es una crisis sanitaria tiene que ver cómo viene verdad adaptarlos puede ser sabemos cómo se gestiona una crisis eso es importante verdad no sé puede ser una crisis por un terremoto verdad o porque porque no hay condiciones porque en República Dominicana se inundó toda la ciudad Santo Domingo el viernes verdad se inundó la ciudad y si hay una inundación cómo hacemos verdad en una crisis de ese tipo cómo se gestiona pero yo creo que eso dependiendo de la crisis lo que digo y lo que repito es que el aprendizaje quedó verdad ahora hay otro tema muy importante y es que en América Latina hay una un constante cambio de autoridades y de funcionarios electorales verdad entonces el día de mañana hay otra crisis y hay que ver cómo se gestionó etcétera verdad pero bueno hay que ver qué tipo de crisis es también porque hay muchas crisis obviamente si es un terremoto o una inundación si hay una inundación el día de las elecciones definitivamente no se puede gestionar porque nadie sabe que se va a inundar la ciudad como pasó en República Dominicana y toda la ciudad estaba inundada y los carros flotaban y fue una una crisis terrible que nadie previó el voto por internet el voto por internet realmente es un tema importante muchos países han ido y venido con el tema del voto electrónico que no es voto por internet porque el voto electrónico es presencial verdad y tenemos ejemplos de países que lo han hecho muy bien como el caso de Brasil aunque en la última elección no cuestionario lo cuestionaron de todas las formas pero eran temas políticos y nadie pudo enseñar a dónde es la que se hacía el fraude verdad porque era una cuestión política y no técnica países que tienen voto por internet Panamá de hace muchos años lo tiene para los panameños en el extranjero pero ya bastantes años y es el primer país en América Latina que lo tiene el INE lo está gestionando también para el voto en el extranjero no sé si ya se aprobó o no se aprobó y El Salvador lo acaba de aprobar El Salvador realmente aprobó aprobó una cuestión muy complicada porque aprobó voto electrónico creo que es así para las personas que tienen pasaporte o cédula de identidad y pueden ir a votar de manera presencial y voto por internet para las personas que no lo tienen eso lo tienen que desarrollar en dos años no sé qué posibilidad hay que lo hagan ¿verdad? porque además imagínense ustedes si el voto el voto electrónico que es presencial eso tiene que empezar con un plan piloto ¿verdad? primero desarrollar los sistemas después un plan piloto que le dé certeza a la población que lo que se está haciendo en esa máquina no se puede modificar que hay trazabilidad de todos los pasos desde el momento en que llegan se identifican emiten el sufragio si hay es que yo este tema lo conozco muy bien porque me he dedicado a andar con muchos con muchos este muchos ingenieros en informática por el continente ¿verdad? entonces eso es voto electrónico ahora el voto por internet crea más dudas todavía porque lo que le dan el código el voto por internet es un código una contraseña entonces la duda que se genera en eso es ¿quién emite el sufragio? si esa persona se está asegurando que su sufragio es secreto o no ¿verdad? pero hay países que lo han hecho y lo han hecho muy bien el ejemplo es Panamá el ejemplo es Panamá para el voto de panameños en el exterior Carolina que si la pandemia puso en peligro la democracia electoral yo creo que sí claro claro como les digo estábamos en las elecciones municipales de República Dominicana el 15 de marzo y había había una misión de observación en Ciudad de México para verlo del tema del presupuesto participativo también había mis un anticipación y estábamos en pandemia inclusive en ese momento no se di no se dijeron los casos de COVID porque ya no podía posponer más la elección de Dominicana no había dónde porque las autoridades locales tenían que asumir en abril ya no se podía posponer más eso entonces ahí los que estaban allá y los que fuimos y todos estábamos en peligro de contagio eso fue muy serio lo que pasó ahí pero al mes ya se había declarado pandemia ya habían dicho en ese momento dieron que había una pandemia y al mes había elecciones en Chile y en Uruguay qué pasaba en ambos países se tuvo que emitir una ley de la república para pasar las elecciones qué pasaba si esa discusión iba más allá y esas elecciones no se hacían obviamente estuvo en peligro ¿verdad? estuvo en peligro todo no sólo nuestras vidas nuestras nuestras actividades personales los trabajos la cotidianeidad de todo lo que hacemos por supuesto que la democracia estuvo en peligro pero lo que hay que rescatar obviamente fue marzo abril mayo junio julio cuatro meses para que se hiciera la primera elección que se tenía que hacer en mayo y en ese momento se aprendió claro ellos decían es que nos dieron capacitación de Corea de Corea al Sur porque ellos que tenía que ver Corea al Sur los recursos las posibilidades las condiciones que había con América aquí en República Dominicana se aprendió eso fue un laboratorio de cómo se hacía eso pero sí estuvo en peligro estuvo en peligro como estuvieron en peligro todas las actividades de nuestra vida igualmente en unas actividades de nuestra vida salimos bien en otras actividades salimos más o menos pero los procesos electorales se hicieron y se hicieron bien y se cumplió y hubo cambio de autoridades y y esto es lo fundamental y después las amenazas a los organismos electorales yo creo que las amenazas a los organismos electorales vienen por otro lado totalmente diferente en este momento las amenazas a nuestro sistema vienen por las amenazas que le hacen desde otros poderes a los mismos organismos electorales lo vemos en México lo vemos en Brasil lo vimos en Perú lo vimos en República Dominicana eso eso es lo que está poniendo en crisis esa es la crisis que se está viviendo ahora la crisis no ha tenido organización electoral no es de posibilidad de gestar o no elecciones en tiempos de crisis realmente el peligro viene y lo viven los que no sé si aquí estamos bueno está Marlon pero no sé en Colombia ahí más o menos se llevaron eso ahí como pudieron y lo superaron bien verdad la registraduría y el consejo y ahí lo llevaron bien pero de otros países Perú fue terrible es terrible el día de hoy la situación que vive la OMP y el tribunal en Perú verdad es terrible lo que vive el INA de México en Brasil fue más igual o más que México simplemente por querer trabajar de acuerdo con la constitución y las leyes verdad todo esto grabado que no es un tema que vamos a entrar por supuesto que no vamos a entrar con el tema de la desinformación eso es lo que está poniendo en peligro nuestra democracia creo yo muchísimas gracias por estas respuestas ahora igual pasaremos a una segunda ronda que más o menos tiene que ver con los mismos temas y es porque definitivamente es una cuestión que que inquieta a todas aquellas personas interesadas en estos temas y nos pregunta Cecilia Hernández Cruz desde Facebook me gustaría preguntar en términos de observación electoral quedarán prácticas aprendidas de la pandemia o se tiene que regresar a lo convencional y Manuel Heredia nos dejó su su pregunta en el chat del Zoom porque nos comenta que tiene algunos problemas para prender su micrófono pero nos escribe si también esta cuestión de la pandemia pone sobre la mesa la forma en que los países aplican la democracia en el sentido de que la salud en el sentido de la salud y la inclusión dando por ejemplo que las personas con movilidad reducidas les ha sido complicado que se garantice el acceso al voto y con las personas castigadas se pone sobre la mesa cómo buscar que vote una mayor población que no puede asistir presencialmente continúa y también si es que las vías alternas aplicadas para el voto no presencial en casilla durante los procesos hechos durante las primeras etapas de la pandemia pudieran ser utilizados para una mayor inclusión del voto de las personas con movilidad reducida entiendo que más bien los aprendizajes que se quedan para un momento en el que ya no hay pandemia y ahora le daría la palabra a Julio César que quiere intervenir en esta ronda adelante Julio César muchas gracias Dani espero que ahí se me escuche bien pues rápidamente preguntar para la revisión de esta investigación la revisión previa usted logró encontrar países digamos que tuvieran alguna especie de protocolo o reglamentación o disposición que previnieran este tipo de crisis como fue la pandemia porque bueno parecería que podría ser la pandemia un incentivo para poder generar este tipo de prevenciones de cara a los a los futuros procesos electorales digamos para que sea menor el impacto digamos que generó en este caso la pandemia en el 2020 y que a futuro no sea a tal grado y no haya incluso siquiera que recorrer o aplazar las elecciones muchísimas gracias gracias Julio César ahora le daría la palabra a Marlon Pabón quien también se anotó hola gracias Daniela bueno estimada Sofía muchísimas gracias también por estar en este espacio y por compartir todas tus enseñanzas todos esos aprendizajes que has adquirido en tu trabajo y bueno siempre es un placer escucharte yo quería preguntarte estimada Sofía frente cuando tú iniciabas la presentación hablabas de los desafíos de uno de los desafíos que tenían los organismos electorales y era básicamente generar esa confianza generar una confianza cuando no había certeza frente a unas reglas entonces serían dos preguntas primero pues como tú nos presentabas se dieron diferentes mecanismos para resolver esas tensiones porque se dieron unas tensiones políticas unas tensiones sociales que afectaban en un principio esa confianza esa legitimidad de lo que tú observaste de todo el proceso que tuvo de análisis y recolección de información ¿cuál crees tú que fue el mejor mecanismo para resolver esas tensiones pensando siempre en la legitimidad de las elecciones? ¿cuáles fueron el mejor mecanismo que tú identificaste en Chile en Perú en México etcétera como mejor se resolvió esa tensión y si podrías darnos algunos ejemplos y la segunda sería como bueno tú también nos mencionabas un ejemplo del caso chileno en el cual pues se dieron unas mesas de trabajo con partidos políticos etcétera y entendiendo pues que los procesos electorales no solamente intervienen las autoridades sino otros actores y aquí hablo yo desde Sociedad Civil y te lanzo la pregunta desde mi lugar como Sociedad Civil ¿cómo tú identificaste quizás en estos países en los en los que se desarrollaron elecciones en pandemia que hubo retrocesos en la forma en que los organismos electorales se relacionaban con otros actores diferentes como Sociedad Civil misiones de observación electoral si existían retrocesos para acceder a esa información esto afectaba la democracia esto afectaba la transparencia eso afectaba de alguna manera la legitimidad de las elecciones o si en su lugar hubo como una mejor relación que permitió como contribuir a que a que se diese más legitimidad a un proceso electoral que ya de por sí era bastante cuestionado esto como quizás en los casos que tú revisaste y ejemplos importantes que tú quisieras compartir muchísimas gracias muchísimas gracias Marlon bueno ahora les regresaría la palabra a nuestro ponente para que pudiera responder adelante muchas gracias Daniela vamos a ver a Cecilia pues Cecilia fue de las valientes que se fue a República Dominicana en media pandemia y se lo agradeceremos por siempre y en ese momento se sabe que habíamos un grupo de observación en Costa Rica que le dimos seguimiento a todo fue dificilísimo porque por supuesto que la observación tiene que ser presencial pero bueno con la ayuda de las personas las que estaban en Dominicana y los que estábamos aquí en la casa y otras personas y después entonces lo que hicimos fue habilitar el voto en habilitar la observación del voto en el extranjero en Puerto Rico y así logramos hacer nuestro trabajo pero hubo mucho aprendizaje y después muchísimas de las actividades las misiones siguientes o las elecciones siguientes lo seguimos haciendo de manera virtual sobre todo que se nos abrió toda una posibilidad y hacer misiones de acompañamiento previas al proceso electoral virtual y eso lo hemos hecho hasta el día de hoy inclusive con las con las elecciones de Brasil entonces eso nos permite ampliar el proceso de observación nos permite empezar con tiempo a intercambiar conocimiento con las autoridades electorales con diferentes analistas políticos con sociedad civil etcétera y eso sí lo hicimos en todos los periodos electorales no lo hicimos en Costa Rica por ejemplo en Colombia creo que no lo hicimos tampoco en Brasil sí lo hicimos hoy estaba Lorenzo Córdoba aquí eso estábamos hablando que tenemos que terminar esa gran misión que se hizo en Brasil con una sesión de cierre virtual entonces eso sí eso lo aprendimos y eso nos ayudó mucho porque además obviamente abarata costos que es importante que siempre es difícil ese presupuesto para la observación electoral y eso aprendimos también aprendimos muchísimo la posibilidad como lo hicimos en Puerto Rico de hacer voto de las elecciones en el extranjero eso también fue una buena experiencia por ejemplo ahora en las dos vueltas de Brasil hubo observación en México República Dominicana Costa Rica Argentina y Paraguay entonces también aprendimos que es importantísimo el complemento no solo de la observación en el país sino también la observación en el extranjero pero sí este esas misiones de observación virtual es muy difícil por ejemplo es importante yo no sé si usted conoció Chile una vez más Chile diseñó toda una aplicación para hacer para hacer observación virtual entonces ellos hacían entrevistas hacían entrevistas al presidente veíamos desde la inauguración del proceso después tenían cámaras y personas destacadas no sé en cuántas regiones seis siete regiones y entonces ellos estaban constantemente mostrando el ingreso a los centros de votación cómo votaba este cómo se hacía toda la parte de aplicación del protocolo sanitario entre una y otra observación que se hacía a lo largo de todo Chile pudimos ver las elecciones también este entrevistas estábamos en las conferencias de prensa todo escrutinio transmisión de resultados todo lo vivimos ese día claro pasamos de verdad hicimos igual que en otras misiones de observación hicimos nuestra reunión de evaluación no se puede hacer un informe normal pero por lo menos sí una carta informe esté viendo y realmente eso fue muy importante eso lo quiso hacer el INE también que creo que sí lo hizo con algunas variaciones pero el INE sí lo hizo así que todas estas innovaciones yo creo que llegaron para quedarse hacer la observación el día de elección virtual es difícil pero sí se puede hacer virtual todas las actividades complementarias para nosotros es muy importante la actividad previa y la actividad posterior entonces yo sí hubo aprendizajes importantes en tema de la observación electoral Manuel me pregunta en temas de inclusión Manuel el tema de inclusión no hablando circunscribiéndome en el tema de la emisión del sufragio el día de la elección no es un problema de pandemia es un problema que cada uno se sorprende cada vez más como la mayoría de los organismos electorales no toman conciencia del tema de este del voto de las personas con movilidad restringida no solo personas personas de la tercera edad etcétera no hay forma por más que nosotros lo pongamos en todos los informes de misión que a los organismos electorales les interese ese tema el país por excelencia que tiene todas las medidas y que es un ejemplo del que no sé por qué nos ha querido aprender es Puerto Rico Puerto Rico tiene todo tiene voto por teléfono tiene voto adelantado tiene voto en cárceles en todo tiene voto en hospitales bueno este es el ejemplo uno llega claro el presupuesto es diferente la población el padrón en Puerto Rico si acaso llega a un millón de personas de las personas que quedan porque cada vez hay menos personas en Puerto Rico uno llega a los centros de votación hay unas rampas hay cuartos mamparas como las de México que son como de cartón que se arman pero para las personas que van en silla ruedas es más ancha y más baja bueno es una cosa y eso Puerto Rico lo tiene desde hace 15 años ya no sé cuánto siempre pero no aprende entonces no es una cuestión de pandemia o no pandemia en pandemia lo que se tuvo fue la consideración que las personas no fueran a votar y no les iban a hacer la multa ¿verdad? esa fue la consideración que se tuvo pero uno llega a muchos de sus países la mesa de votación está en un tercer piso y no hay escaleras a nadie le importa la dignidad de las personas a nadie le importa que tengan que subirlo entre cuatro militares alzarlo en silla de rueda y llevarlo hay muy pocos países que han tomado conciencia de eso y uno de esos es Ecuador Ecuador al ingreso del centro de votación tienen una mesa de voto no me acuerdo cómo se llama preferente creo que es entonces ahí hay una persona las personas llegan ahí a la entrada del centro de votación le bajan el material electoral le bajan la urna la persona vota depósita la urna eso tiene un problema gravísimo el problema gravísimo es que tiene la votación memesa ¿verdad? entonces pero bueno eso es parte de la comprensión que tenemos que tener este pero bueno es una medida y por lo menos el organismo electoral se ha sensibilizado con eso y México no hay no hay mucho problema porque las casillas son diferentes ¿verdad? no son esos centros de votación grandísimos que uno llega a una escuela y bueno pero aquí en Costa Rica tienen unas escuelas que se llaman escuelas modelo donde encontrás todo eso pero es una escuela modelo además por la ley 1600 que es que todas las instituciones públicas tienen que tener rampas etcétera este dentro de eso entran los colegios y escuelas públicos entonces siempre hay rampas hay materiales hay lupas hay unos crayoles grandes hay un montón de cosas hay plantillas braille etcétera pero eso no tiene nada que ver con la pandemia o no pandemia la mayoría de los organismos electorales no tienen nada de eso y es falta de sensibilidad y falta de muchas cosas y como les digo lo que trajo la pandemia para estas personas era más bien no ir a votar y excusarlos de pagar una multa ¿verdad? ¿estos protocolos de observación que se hicieron van a impedir que en futuras elecciones la situación no sea tan grave? no lo sabemos no lo sabemos es que no sabemos por dónde puede venir una situación de emergencia y que hay protocolos ahora yo creo que la capacidad y el aprendizaje de actuar de manera certera y rápida se aprendió que sí se puede hacer ¿verdad? y la posibilidad de bueno pero es que digamos la pandemia la palabra lo dice es una cuestión mundial pero si es una crisis en un país el país tiene que aprender solo y tiene que actuar solo y tiene que reaccionar solo ¿verdad? entonces es muy difícil obviamente todo ese aprendizaje está en el tanto sea algo similar Marlon la de Marlon está muy difícil Marlon esto es como un café en Colombia para contestar todo esto en lo de la confianza perdón Marlon ¿cuáles tensiones haces referencia? ¿las tensiones que generó hacer elecciones en pandemia o a otro tipo de tensiones normales dentro de todo cualquier proceso electoral? y como esas tensiones para como tú lo decías ahorita como unos mecanismos para poder mover las fechas para poder tomar algunas medidas había tensiones políticas o cualquier otro tipo de tensión que se daba en el marco de las elecciones ok este bueno los desafíos estuvieron y estuvieron siempre ¿verdad? estuvieron siempre porque porque cada proceso electoral a pesar que hubo aprendizajes comunes cada proceso electoral es único y los problemas de cada país son únicos y los actores políticos de cada país son únicos ¿verdad? y reaccionan reaccionan de manera diferente hay unos países que son más que tienen mecanismos más eficaces de negociación por decirlo bonito y hay otros países que son diferentes ¿verdad? entonces yo creo que sí se logró sí se logró bajar esas tensiones y el resultado de eso es que hubo elecciones y como le digo aquí el proceso fue difícil pero lo que aquí importaba era que hubiera cambio de autoridades que fue lo que hubo en elecciones legítimas ¿verdad? en las cuales todos y todas creímos que se estaban haciendo bien y lo creímos porque al final al final la elección fue la elección como se hace siempre lo que se tuvo que tomar eran otras medidas adicionales ¿verdad? pero la elección se hizo como se hace siempre y cada país utilizó sus mecanismos y y pues el desafío el desafío de tensiones en un proceso electoral están inclusive digo yo hasta el momento en que está el traspaso de autoridades ¿verdad? el desafío y las tensiones están siempre a lo largo de cualquier proceso electoral y yo no conozco otro caso como el de Chile con esas mesas de trabajo realmente esas mesas de trabajo como les dije yo tuve la dicha invitaron a tres instituciones organismos internacionales a que estuviéramos ahí para para ser testigos de honor de lo que estaba pasando pero realmente fue una bueno la preparación de esas ONGs y la forma como llegaron a plantear sus problemas que ahí se vieron temas de inclusión ¿verdad? ahí se vieron temas de salud se vieron temas legales este Marlon ustedes deberían de liderar eso en Colombia y que se haga eso además la convocatoria del CERVEL para eso es que eso fue lo importante que la convocatoria se hizo del servicio electoral hubo cuatro o cinco meses de trabajo pero eran treinta organizaciones o más el respeto con que se manejaron los temas la profundidad de los temas que se manejaron ahí por eso yo le digo el caso el caso de estudio de resiliencia fue Chile fue Chile ¿me quedó ahí? yo no estoy acostumbrada a que me hagan tantas preguntas bueno este si no soy profesora no estoy acostumbrada a que me pregunten tanto no me pregunten de otros temas pero sí las he hecho de maravilla Sofía sí muchísimas gracias bueno no sé si si tiene algo más que agregar si no le daría la voz a Guadalupe Salmoral quien como coordinadora de este espacio nos dará unas breves palabras como cierre de esta última sesión del seminario permanente 2022 pues Daniela agradecerles agradecerles a ustedes porque porque creen que es importante lo que tengo que decir mi querida Flavia insiste en eso yo lo tomo como parte de mi trabajo diario es esto no esto es trabajo administrativo de relaciones públicas pero bueno la vivencia la vivencia la tengo verdad y la experiencia la tengo porque sí tengo que ir a la mayoría de procesos electorales trabajar con todos los organismos electorales del continente y tener la posibilidad y la dicha de estar en muchos espacios que no todo el mundo tiene esa posibilidad Flavia me insiste en que yo tengo que compartir mis conocimientos a mí me cuesta un poquito pero con mucho gusto lo hago muchísimas gracias Sofía de verdad hemos cerrado de lujo con tu participación y no lo digo como una mera formalidad lo has dicho ya tú la verdad es que tienes un punto de vista digamos privilegiado y nadie mejor que tú como para comentarnos estas experiencias un poco que ya podemos ver en retrospectiva y hacer más generalizaciones la identificación de aprendizajes de eso de esas decisiones que un poco al principio se tomaron sobre la macha y no me no me dilungo más no me queda más que agradecerles a mi querida Flav a Daniela por facilitar el diálogo del día de hoy la verdad es que lo has hecho muy bien y agradecer obviamente a toda la equipa del observatorio y a nombre pues de la equipa de la doctora Flavia y por supuesto del Instituto de Investigaciones Jurídicas les agradecemos su participación lo que ha sido todo este año la verdad es que este proyecto no podría ser sin ustedes y obviamente agradecerles a nuestra gente querida que desde las redes sociales del Instituto nos ha seguido en todo este largo año muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias muchísimas gracias ahora le daré la voz a Flavia Freidenberg para que también nos dé unas palabras de cierre no quería dejarme hablar el micrófono pues yo me sumo a los agradecimientos una vez más querida Sofía tu voz es tan importante porque por varias razones no solo por tu experiencia y tu conocimiento sino porque este observatorio se nutre de personas que son académicas de otras personas que están en digamos en la política práctica en este caso en hacer elecciones nosotros no podríamos desarrollar investigación rigurosa y de calidad si no tenemos contacto con personas como tú entonces al contrario nosotros tenemos que estar muy agradecidos y agradecidas por la oportunidad que nos das de aprender de ti y yo creo que tú tienes que tener más voz pública de la que tienes ya lo hemos conversado muchísimas veces así que me siento muy honrada de que hayas compartido con nosotros estas experiencias que estoy segura que a todas y todos nos viene muy bien pero además que nutren el proyecto de investigación del cual tú eres parte y que forma parte de nuestra agenda de investigación prioritaria en estos momentos del observatorio de reformas así que millones de gracias querida amiga por sumarte y por dejarnos aprender de ti agradecer también a todas y todos hoy es nuestra última sesión del seminario lo hemos conseguido un año más de este seminario que queremos tanto que nos nuclea una vez por mes a las personas que estamos vinculadas al observatorio y a los proyectos del observatorio agradecerle a mi querida Guadalupe la confianza y el trabajo de estar trabajando juntas en esta en esta iniciativa que empezamos ya hace unos cuantos años y que continúa hoy además es un día muy especial porque es la última sesión de este seminario y con esta sesión yo me despido de la coordinación del seminario al menos por el próximo año así que estoy convencida que queda en muy buenas manos en manos de la doctora Guadalupe y de la doctora Carolina y les deseo un excelente 2023 en todos los proyectos que vayan a desarrollar y articular y les deseo todo el éxito en esta nueva programación que ya vi que se está preparando con muchas sorpresas para el próximo año que como siempre este seminario permanente tendrá sesiones una vez por mes en las que nos encontraremos a conversar y a reflexionar sobre las investigaciones que se hagan vinculadas al observatorio o sobre los temas del observatorio y aprovecho nuevamente a agradecer todo el trabajo todo el cariño todo el apoyo en la institucionalización y en la en la gestión de la comunicación de este seminario permanente que un equipo liderado por nuestra querida Daniela en el que también participó nuestro querido Rafael que participó nuestro querido Julio César han hecho y ahora Rodrigo han hecho un trabajo impresionante este año haciendo que sea mucho más sencillo para nosotras toda lo que es la gestión del seminario permanente agradecerles a todos los miembros que nos acompañan hoy aquí ya saben que esta cita es imperdible para todos y todas nosotros y nos encanta poder vernos y encontrarnos y aprendernos así que con esto les agradezco de corazón y muchas gracias Dani por hoy tomar la aposta nuevamente en la moderación y coordinación de este seminario muy honrada de que me permitieran poder llevar la moderación por segunda vez en este espacio y bueno a nombre del seminario permanente agradecerle a todas las personas que participaron a lo largo de todo este año con sus comentarios con sus preguntas con sus participaciones muchísimas gracias a nuestro ponente de hoy por todas las experiencias que tuvo bien a compartirnos con este equipo de trabajo pero con a la ciudadanía en general que nos pudo seguir en redes sociales Sofía Vicenzi muchísimas gracias por tu participación a Guadalupe Salmorán y Flavio por comentar en la sesión de hoy pero también por coordinar este espacio y para cerrar les invitamos a todas las personas a seguir las actividades del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina a través de Twitter estamos como arroba reformas latam en Facebook con él nos pueden encontrar con el mismo nombre e Instagram como arroba reformas y un bajo latam también comentarles que estamos en otras redes sociales como nuestro grupo de LinkedIn y también estamos en Spotify para que puedan encontrar otros materiales auditivos en formato podcast que estamos seguras que les parecerán muy interesantes y también recordarles que el Observatorio estrenó recientemente un nuevo portal web que les invitamos a que puedan visitar estamos como reformas políticas con acento en la I para que puedan conocer todos los materiales de investigación actividades de formación espacios de discusión y diálogo que tenemos desde el Observatorio y pues darles las gracias una vez más pueden ahí también encontrar todas las sesiones de este seminario todas las sesiones del seminario 2022 muchísimas gracias y esperamos vernos en próximo año en una nueva edición con muchísimos más temas vinculados a las democracias de nuestros países de América Latina muchas gracias muchas gracias adiós gracias gracias gracias